El mundo marítimo tiene una cierta carencia de conocimiento del sector energético, pero hay que reconocer que en los últimos años ha ampliado de una manera muy importante el conocimiento de las tecnologías energéticas en la medida en la que ha empezado a trabajar en el desarrollo de estructuras y en la fabricación de buques para las energías marinas. El mundo marítimo representa una cantidad inmensa de oportunidades para el sector energético. No podemos olvidar que el mar cubre la gran mayoría de la superficie terrestre y es una fuente de recursos energéticos desde el sol hasta el viento, hasta las olas e incluso las corrientes marinas. Todas ellas son energías renovables y energías libres de CO2 y consiguientemente energías sostenibles. Si hablamos de los retos de las energías marinas en el corto plazo, estamos hablando fundamentalmente de la eólica offshore, de la eólica marina, y esta energía presenta un reto fundamental que es abaratar sus costes para que sea competitiva con las energías renovables en tierra. En este sentido, hay que abordar cuatro fundamentales líneas de trabajo, como son la reducción de materiales y el abaratamiento de materiales utilizados en los aerogeneradores, el aumento de la eficiencia de los propios aerogeneradores, la simplificación y el abaratamiento de las operaciones de montaje y mantenimiento del parque y la mejora de la eficiencia en la evacuación de la energía a tierra de los parques. Tecnalia está trabajando en el mundo de las plataformas flotantes. Hoy en día, la gran mayoría de los parques eólicos que se están instalando en el norte de Europa son soluciones cimentadas, debido a que la plataforma marítima en esos lugares es muy poco profunda y permite cimentar los aerogeneradores. Sin embargo, en España, en general en el sur de Europa, los fondos marinos son mucho mayores y es necesario desarrollar plataformas flotantes para colocar los aerogeneradores. Tecnalia tiene un caso de éxito en el desarrollo de plataformas flotantes. Hace ya unos años inició el diseño de una plataforma propia que patentó y que dio origen a la creación de la empresa Nautilus Floating Solutions, empresa que tiene como socios a Astilleros Murueta, a Tamoin, a Velatia y a Vicinei Cadenas y que se plantea como reto el desarrollar industrialmente estas plataformas para proveer de este tipo de soluciones a los parques marítimos del sur de Europa. Tecnalia está trabajando en diseños para la mejora del rendimiento de los aerogeneradores. En particular, ha realizado un diseño llamado Super Turbines que consiste en una máquina de altas potencias en el entorno de los 10 megavatios basada en materiales superconductores que nos permiten alcanzar esas potencias con pesos y tamaños inferiores a si utilizáramos tecnologías convencionales. Para Tecnalia, estos 10 años de trabajo en energías marinas significa la confirmación de que aquella senda que iniciamos hace ya una década era una senda correcta y es una senda en la cual hay realidad industrial y realidad tecnológica y de mercado. En aquellos momentos éramos muy pocos los que confiábamos en que esto iba a tener un recorrido y actualmente la gran mayoría del sector energético trabaja de una manera decidida y clara en este tipo de tecnologías. La evolución de las energías marinas en los próximos años va a tener un primer foco en el movimiento de la energía eólica desde los países del norte con soluciones cimentadas hacia los países del sur de Europa en los cuales va a ser necesario implantar soluciones flotantes. En segundo lugar, debemos mejorar la evacuación de la energía eléctrica desde los parques a tierra introduciendo las soluciones tecnológicas en alta tensión y corriente continua. Y por último, es necesario dar un desarrollo decidido a la energía de las olas que en este momento se encuentra todavía en un momento muy incipiente.